¿Cómo? ¿Quién se da más besos? Ya, yo por eso Camina Amame, ¿quién se quiere? Amame, ¿quién se dice más? Ay, amame, ¿quién se da más besos? Ya, yo por eso Yo quiero amarte de verdad Solo voy por la mitad Quiero amarte enterita Cada vez me gustas más Y tu cuerpo al mío le da Lo que necesita No voy a parar hasta las nubes De manera que tu cuerpo sube Llenarte de caricias y besos Es un largo proceso No paro hasta las nubes Díselo Vamos a ver ¿Quién se da más besos? Y me pregunto Vamos a ver ¿Quién se dice más? Yo tengo muchas novedades ¿Quién se da más besos? Voy para allá Ya, yo por eso Tírame esa tumba, oh chamaco Suavecito Y espérame que te lo explico Si tú me das y yo te doy mis besos Eso tiene su proceso Ay, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Quién se da más besos? Me dio por eso Me dio por eso ¿Quién se da más besos? Muchas novedades Muchas novedades No sé si me faltan No sé si me sobran Vamos a ver Los chamacos Los chamacos La de marco De Cuba Vamos allá No, 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 no ¿Qué cosa? Eso que a mí me da Ah, bueno Y supongo Que tú sabes cómo yo me pongo Que yo de mí no respondo Procura que no me dé ¿Qué? Eso que a mí me da Ah, bueno Y supongo Que ya tú sabes cómo yo me pongo Pero soy bueno en el fondo Procura que no me dé Que no me dé Eso que a mí me da Eso que a mí me da Y supongo Que ya tú sabes cómo yo me pongo A la batalla Procura que no me dé Ay Eso que a mí me da ¿Cómo? Y supongo Que ya tú sabes cómo yo me pongo Tú sabes Te ayudo por tus labios Por tus labios Y yo por tu boca Por tu boca Y yo por tu bema Por tu bema Y yo por eso Ay, por tu madre Te ayudo por tus labios Y te la beso Y yo por tu boca Y te la muero Y me cojo esa boquita tuya Y yo por eso Pa' mí solo Vamos a ver Camina Toma a ver Toma a ver Vamos a ver Toma a ver Toma a ver ¿Quién será? Toma a ver Toma a ver Y yo por eso Vaya Toma a ver Niña Tú sabes que el tuyo no falla Toma a ver El tanque De la Habana Toma a ver ¿Quién será? Toma a ver Ya Me dio por eso A ver Toma a ver Toma a ver Toma a ver Toma a ver DJ Mela Toma a ver Adabá Quien será un buen beso Ya Es la timba Me dio por eso De Manolín Toma a ver 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 Gracias.